Muy buenos días, estimados amigos del auditorio. Estos son los cintarazos correspondientes al viernes veintinueve dos mil veintidós que he titulado pobreza franciscana o propaganda política. No obstante que en otras columnas me he referido a la propaganda, especialmente a la propaganda política, hoy volveré a hacerlo ante la pobreza franciscana anunciada el miércoles de esta semana por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, y que ratificó ayer jueves reunido con los miembros de su gabinete y otros funcionarios en el salón tesorería. De la austeridad republicana, el gobierno obradorista pasó a la pobreza franciscana, evocando las órdenes, desde luego religiosas, las órdenes de San Francisco de Asís, caracterizadas por una vida carente de la ostentación del mundo, carente de dinero, inmersas en el desapego de lo terrenal, de lo material, de los frutos de la carne, etcétera. El presidente, una vez más, hizo a un lado su investidura de jefe de estado y se convirtió en predicador. Sin embargo, mientras estaba reunido con la poderosa pléyate de servidores públicos adscritos a la cuarta transformación, afuera del Palacio Nacional, sobre todo en por la puerta donde entran los funcionarios y en donde estacionan sus vehículos, esperaban la nota esforzadas reporteras, entre ellas la freelance Laura Brujes, quien tuvo la curiosidad de videograbar la enorme fila de camionetotas, yo diría camionetones, todos ellos de lujo, no sé cuántos de ellos tengan de indaje tipo 9, que es costosísimo, ronda los 18, 20 millones de pesos, propiedad de quienes dentro del principal inmueble del Zócalo de la Ciudad de México, recibían instrucciones sobre cómo aplicar la política franciscana, vivir como don San Francisco de Asís, en la nueva política de austeridad, la realidad es que el gobierno federal ya no encuentra cómo rascarle, cómo sacar más agua de las piedras, a fin de evitar la paralización de las obras emblemáticas del régimen, venir hacia el Tren Maya, y mantener la transferencia de recursos a los programas sociales, no sea que se nos vaya a alborotar la gallera. A reserva de lo que opinen nuestros lectores y amigos del auditorio, desde mi particular punto de vista, eso de pretender adelgazar aún más el gasto público, eso de aplicar la política franciscana, vuelve a ser un ejercicio propagandístico por parte de quien domina el manejo de los medios y las emociones de su especial auditorio, su clientela preelectoral. Detractores y apologistas de López Obrador están plenamente informados sobre el nivel de vida de los más destacados miembros de la 4T, sin que ninguno se caracterice por llevar una vida realmente de pobreza franciscana, no nos hagamos como el tío Lolo. Este nuevo montaje se trata ni más ni menos de propaganda política, entendiéndola como un conjunto de estrategias encaminadas a manipular la conducta y de conseguir la persuasión de la masa para adherirse a una doctrina, en este caso el obradorismo. A diario en Palacio Nacional se repite una y otra vez el discurso, discurso retórico tendiente a lograr el apoyo de la mayoría de los mexicanos a los temas propuestos por el presidente de la república y por nadie más. El finado filósofo italiano Paolo Facchi expresaba con relación a la propaganda política, inclusive tiene un magnífico libro al respecto que se llama La Persuasión, que es un trabajo de presión ejecutado para influir sobre la opinión pública y la conducta de la sociedad de tal modo que el individuo adopte una opinión y un comportamiento determinado. La propaganda política pretende crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, así como estimular determinadas conductas políticas. Dirigida a las masas, la propaganda política intenta ejercer su influjo con efectos emotivos y no con razones. Exagerando sus cualidades y desde luego escondiendo los defectos o errores de su gestión administrativa, el inquilino del Palacio Nacional le dice al pueblo bueno y sabio lo que quiere oír. Sabe que quien domina los medios de comunicación de masas domina el proceso político. Más de una vez he escrito que las conferencias de prensa mañaneras tienen como objetivo fundamental sostener a la cuarta transformación, sino sin importar lo que opinen las oposiciones. Sin esas conferencias de prensa, la cuarta transformación carecería de su columna vertebral y el propio López Obrador sería reducido a nada. El público, la gran masa, es decir, su clientela preelectoral es lo que más le interesa al presidente. A estas alturas del sexenio se ha mofado y sigue burlándose de quienes ingenuamente se van con la finta de lo que se diga a diario en ese foro donde pasa de un tema a otro, de una ocurrencia a otro sin el menor recato. Nada de lo que se diga de él en los medios le causa mella al multicitado político tabasqueño, quien ahora, por cierto, está muy entretenido con la prematura efervescencia electoral, ese tema de las corcholatas. No tiene ningún pudor para burlarse, inclusive de esas que son sus corcholatas, o sea, aquellas mujeres y hombres que se sienten presidenciales. Por eso cada día se decantan más las posiciones de obradoristas y morenistas, que no son lo mismo. En una columna posterior analizaré la diferencia entre unos y otros. Por ahora es todo, amigos, les deseo un feliz viernes y desde luego que tengan todos ustedes un sensacional fin de semana.